¡Hola! Sean bienvenidos a Sonotaku, aquí en RetroGaming. ¡Hola! En múltiples ocasiones hemos visto o escuchado que algunas películas toman algunas referencias o se inspiran de otros medios, tales como teatro, cómics, videojuegos y anime. De este último hablaremos el día de hoy, sobre las 5 películas que tomaron referencias del anime. Yo soy Rizo y aquí comenzamos. Número 5. Atlantis, el Imperio Perdido, Fushigi no Umi no Nadia. Cuando Disney estrenó Atlantis, el Imperio Perdido, los fans notaron similitud en el anime Fushigi no Umi no Nadia, emitida en Japón durante 1989. Nadia parece tener mucho en común con Atlantis. En ambos, un submarino previo a la Primera Guerra Mundial lleva la tripulación hasta Atlantis. Tanto Nadia como Kida llevan alrededor del cuello una pequeña joya azul que resplandece en tiempos de crisis. Además, en ambos casos, la joya está vinculada a la fuente de energía de Atlantis, pero la heroína no lo entiende del todo. Incluso, el diseño de muchos personajes es similar en ambos casos. Número 4. Cisne Negro, Perfect Blue. No parece haber mucho en común entre la historia de una bailarina y una cantante de pop japonés, pero cuando los fans del anime finalmente vieron El Cisne Negro de Taro Narunowski, comenzaron a notar similitudes en Perfect Blue. Los nombres de las protagonistas son Nina y Mima, con rasgos físicos similares. Ambas en la industria del entretenimiento que sueñan en grande, y sus personalidades son parecidas. Darren niega cualquier conexión, pero las escenas y tomas casi idénticas son difíciles de pasar por alto. Número 3. El Rey León. Kimba, el León Blanco. Tras el estreno, muchos se sorprendieron por sus similitudes con una serie de animación japonesa. La serie en cuestión, Kimba, el León Blanco. No obstante, Disney objetó que ningún implicado en el Rey León tenía conocimiento de Kimba, sin embargo, es sabido que un codirector de la película trabajó como animador en Japón. Esto sucedió en los 80s, época en la cual la serie era muy reconocida, aunque las tramas son diferentes, pues el anime explora la relación entre humanos y animales. Existen algunas similitudes, desde la épica visión de un león sobre la Roca del Orgullo, hasta la inolvidable aparición de Mufasa. Número 2. Avatar, la princesa Mononoke. La princesa Mononoke. Dejao Miyazaki. Fue la primera película de anime en dejar su huella de forma internacional. Esta cuenta con muchas de las firmas de Miyazaki. Los temas incluyen la degradación ambiental, la sustancia oscura y maligna, y una fuerte heroína. Da la casualidad que estos temas también son firma del director de Avatar, James Cameron. Sin embargo, tanto como Mononoke como Avatar presentan a un intruso humano entrando en una sociedad salvaje. En ambas películas, el humano es elegido por los elementos, se enamora de la hermosa guerrera y finalmente lucha contra los opresores humanos, que quieren extraer un metal valioso del subsuelo. Número 1. Matrix, Ghost in the Shield. Las hermanas Wachowski siempre han sido honestas acerca de su deuda con Ghost in the Shield. Aunque las tramas no coinciden, la acción, el estilo y el ambiente son muy similares. Según las Wachowski, lo que ellas querían era hacer una película real, que pudiera percibirse como su contraparte de animación. Así la presentaron al productor Joel Silver, y así pudieron vender la idea. Y si comparamos ambas películas con Ojo Crítico, ciertamente lograron lo que querían. Si te gustó este video, asegúrate de dejar tu poderoso like. También te dejo nuestras redes sociales en la parte de la descripción. Yo soy Rizo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!